Gracias por ver el video. No recuerdo que una revista que no sea una revista latinoamericana, a pesar de que EPA es una revista que publica artículos en español, portugués y inglés, y tiene una audiencia latinoamericana importante, por esa misma razón y además porque es de acceso abierto. Pero no recuerdo que una revista que no sea de América Latina haya dedicado un número especial a reformas de educación superior en América Latina. De manera que creo que también da cuenta del grado de avance de la disciplina de estudios de educación superior en América Latina. Y segundo lugar, que este es un campo que empezó con pioneros del estudio de la educación superior hace 40 años, que son personas que ya están al final de sus carreras. Y uno ve en la conformación de los autores de este número que está apareciendo una nueva generación de estudiosos de la educación superior en América Latina, cosa que nos parece muy interesante. Nosotros teníamos al principio la duda de quién iba a responder al llamado. Llegaron 30 propuestas más o menos de artículos. Y en el proceso de revisión y evaluación por pares finalmente quedaron estos seis, más la editorial nuestra. Que representa, me parece a mí, una muy buena mezcla de problemas de política pública, de países y de generaciones de los autores. Yo diría que una de las motivaciones por este número especial fue salirnos de la discusión que tiende a ser muy nacionalista, muy local. En el caso de Chile lo que yo observo es que hay un debate muy intenso donde participan muchos actores, lo que es bastante bueno. Porque se enriquece la discusión pero rápidamente se vuelve muy idiosincrático, muy encerrado en la nación país. Y el problema es que eso puede tender a subvalorar ciertas influencias globales que son bien poderosas y que le dan forma a los que son superiores en varias partes del mundo. Entonces, yo lo que veo con este esfuerzo del artículo especial, del número especial, es un esfuerzo por tratar de poner los desarrollos y las discusiones locales en un contexto internacional. Y compararlo con la literatura. Hicimos un esfuerzo como editoria, un esfuerzo especial por valorar artículos que hicieran ese trabajo. O sea, que trataran de poner lo local, lo nacional, en perspectiva internacional. Y yo creo que este es una pequeña contribución a formar aprendizaje en la región. Si uno lee estos artículos va a haber ciertas comunidades, va a haber ciertas referencias teóricas que pueden ayudarnos a pensar en el continente de una manera menos idiosincrática, menos localista y un poco más general. Entonces, yo creo que si hay algo que el sector de educación superior puede aportar, yo creo que es esa mirada un poco más global y poner las situaciones en perspectiva. Y descubrir ciertos elementos comunes que sin duda están ahí. Aquí vemos a tipos de eso. Pero yo creo que todavía necesitamos más trabajos comparados, necesitamos más uso teórico generado en los países, pero mirados desde perspectiva más internacionales. ¿Qué es lo que nos dio la impresión de que no había mucho efecto de contagio de las políticas públicas específicas de un país a otro? Por supuesto que los gobiernos de izquierda tienen cierta preferencia en materia de educación superior, los de derecha tienen otra. Y en la medida que tú tienes gobiernos más bien de derecha, en los países principales de la región, ciertas políticas prevalecen. Y lo contrario es el caso cuando hay gobiernos de izquierda. Pero en el sentido de algunas innovaciones que pueden ser interesantes, que luego vayan a ser adoptadas por otro país, porque se hicieron primero en China, en Colombia, a nosotros nos pareció... Eso no se ve mucho, nosotros no lo encontramos. Más bien da la impresión de que cada país tiene su propia forma de poner problemas en la agenda y de tratar de resolverlos a través de la política pública. Que ese proceso es muy dependiente del signo político del gobierno que está ejerciendo el poder en ese momento particular. Y que si hay una cierta reacción frente a tendencias globales, más que específicamente de América Latina... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!